Para esta ocasión, nuestro patrocinador Francisco Macías nos pidió que comentáramos la aventura animada Spider-Man Into the Spider-Verse. En el 2017, luego de una amarga batalla entre Sony y Disney, Spider-Man vuelve a casa con su primera película dentro del universo cinematográfico de Marvel. Esto causó furor entre los fans luego de que las dos últimas películas con Sony dejaron mucho que desear y parecía claro que no había ya nada que esta productora pudiera hacer para recuperar su credibilidad con este personaje. ¡Ah! Sin embargo, en el 2018 se estrena la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, la historia de Miles Morales, un chico ordinario de Nueva York, que se encuentra de repente con los poderes del Hombre Araña, y no solo eso, sino teniendo que lidiar además con sus colegas superhéroes de otros universos. Y con esta película, Sony no solo demuestra que sí puede con el personaje, sino que logra la que muchos consideran la mejor película de Spider-Man desde Spider-Man 2, allá en el 2004. En su momento, yo no la vi, porque realmente estoy saturado de sagas y superhéroes y todo esto, así que alguna película más del Hombre Araña no me llamó para nada la atención. A pesar de que incluso se llevó el Oscar a Mejor Película Animada de ese año. Pero bueno, gracias a mi patrocinador Francisco, por fin le dediqué el tiempo. Y lo primero que salta a la vista es que esta no es una película animada común. Into the Spider-Verse exuda este. Los directores Bob Prichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman lograron lo que el laureado cineasta Stan Lee no pudo en su película de Hulk, lograr hacer un homenaje cinematográfico al estilo visual de los cómics. Y para esto logran todos los trucos inimaginables, desde usar las texturas de los paneles impresos, el uso de viñetas, globos de diálogos. Por otra parte, el diseño de personajes es excelente, súper creativo, muy contemporáneo, con detalles muy sabrosos visualmente, como los dreads de la doctora Octopus o la pequeña carita de Spider-Man en la nariz de Spider-Ham. Todo demuestra un trabajo muy, muy cuidado, un gran cariño de parte de diseñadores y animadores. Excepto Wilson Fisk, que me pareció freísimo. Pero tal vez el recurso más interesante que se usa en la película y es algo que se ha comentado bastante es jugar con el frame rate, o sea, cuántos cuadros por segundo usa. El estándar mundial en el cine es de proyectar 24 imágenes por cada segundo de la película, lo que es tan rápido que da la ilusión de movimiento en lugar de imágenes individuales. Esta película usa por momentos la mitad, 12 cuadros por segundo, lo que le da al movimiento de algunos personajes en algunos momentos una apariencia entrecortada, más tosca, pero a la vez la hacen muy atractiva y muy estética. Pero lo más interesante es que este recurso no es solo un adorno, sino que se usa con fines narrativos, se usa para contar la historia. Entonces vemos, por ejemplo, al novato Miles moviéndose toscamente, mientras que el experimentado Spider-Man, animado a 24 cuadros por segundo, lo vemos con un movimiento mucho más fluido. En imágenes, visualmente, vemos la inexperiencia de nuestro protagonista contrastada con sus veteranos colegas. ¡Magnífico! Pero, mañas técnicas aparte, esta película tiene además un gran corazón. No se contenta con su estética. También se esfuerza por darnos una historia con la cual relacionarnos. Conocemos a los personajes, nos preocupamos por ellos, entendemos sus conflictos, entendemos sus acciones, y estamos con ellos, queremos verlos triunfar y nos duelen sus luchas. Y esto es lo que al final hace que una película sea emocionante o no. Y hablando de emociones, si tengo una crítica que hacer de Spider-Man o de Spider-Verse, es el clímax. Es de esos clímax modernos que quieren ser muy emocionantes tirando toda la pantalla. Y no, no funciona así. Hay mucho movimiento, sin duda, pero movimiento no es igual a acción. Movimiento no es igual a emoción. Todo es tan confuso, las reglas son tan ambiguas, las cosas pasan tan rápido, que la verdad yo perdí el interés en un par de minutos. Y creo que esto es algo, en realidad, endémico de este momento histórico, porque le pasa a muchas películas contemporáneas. No sé, La Mujer Maravilla, Shazam, las películas del planeta de los simios. El clímax es lo más flojo y lo menos interesante de historias, por el contrario, muy emocionantes y muy bien contadas. Pero vieras que dicho esto, la película vale la pena, sin duda vale la pena. Y no solo por la historia, sino además por esa arriesgada propuesta escena. Un verdadero placer a la vista. Muchas gracias a Francisco por su patrocinio y por obligarme a ver esta joyita de la animación actual. Y eso es todo con Spider-Man Into the Spider-Verse. Y que ver a continuación, ¿qué tal mi anterior podcast? En que Francisco y yo comentamos las 10 series más influyentes de la década pasada. Ahí se los dejo. Y bueno, yo ya me voy y volveremos comentando más y... Nos vemos. Chao. 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 Gracias.